Cumbia romántica Si un día te dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba, la que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero en mi mano no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de tu emoción De esos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en algo nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Porque si no lo sabías Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de tu emoción De esos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza en este enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Gracias por ver el video.